Bueno, hoy vamos a grabar voz con la señorita, la hermana Kathy, apellido, Montezo, este será desde Capitol Records, hace como unos 12 años lo aprendí, lo usé en un grupo que se llama Banda América, un grupo famoso para FonoVisa, entonces vamos a usar, vamos a escuchar este setup y voy a estar usando 3 Avalon, pero lo que quiero hacer es, le voy a dar un poquito más de, voy a cambiar el, en lugar de usar el Pre del Avalon con el micrófono principal del C12, voy a usar el, este, voy a usar el Red Line para cambiar de, darle un matiz diferente y los otros dos micrófonos tienen los otros Avalon que ellos, ok, eso vamos a empezar entonces. Gracias. 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 Bien. Sí, cuatro meses. Recording. ¿Qué es la primera nota? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Vamos a entender! ¡Lo pide a la última! ¡Yo cuando! ¡Granda una! ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a empezar. Entonces, él va a tocar un poco antes, ¿verdad? Sí. Marco, ¿puedes tocar el 4 major antes de I? Sí. Entonces, vamos a tocar el 4 major antes de I. Ok. Vamos a empezar el 4 before I. Vamos a empezar el 4 before I. ¿1 major antes de I? No, no, no. El 8 major antes de I. Vamos a empezar el 8 before I. El 8 section. El 7, 8. Sí. Entonces, vamos a ir en cualquier lugar. Vamos a usar el 4 de I. Ok. Pero antes de I. El 8. 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 El 9. El 9. El 9. El 10. El 8. El 9. El 10. I think so. Yeah. Maybe I'll give him the score so he can see that. Yeah. So we're going to start from the same thing. I'll give you the score. So you just want to. So you hear. You're starting each. Yes, we start. And here. And the eye. Yeah. And here. Is that the reach? Okay. 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 Oh, okay. Okay, thanks. Okay, let's try to say it, please. Sometimes. Okay. One, two, three, four, three, two, three, four. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!